Y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Arkana. Estamos por aquí en un mundo de pruebas, ahora mismo os explico todo porque tenemos nueva versión de Arkana, de un mod que sinceramente estoy super hypeado por él porque tiene muy muy buena pinta y bueno pues vamos a empezar. Lo primero me gustaría hacer un pequeño disclaimer, sé que he sido el primero en que ha comparado este mod con Towncraft pero considero que eso ya no deberíamos hacerlo, yo voy a intentar dejar de hacerlo y espero que por vuestra parte también porque verdaderamente son dos mods diferentes, aunque los dos parten de una misma inspiración, las mecánicas, los bloques y la forma de juego al fin y al cabo varía bastante. Y me parece un poco falta de respeto comparar los dos mods cuando son dos mods diferentes, aunque tengan la misma inspiración. Entonces seguramente se me escape más de una vez alguna comparación con Towncraft pero intentar en la medida de lo posible no hacerlo. Dicho eso, quiero agradecer muchísimo a Pop, un chico que me ha estado ayudando durante un tiempo a preparar este mapa, me ha estado aconsejando cosas, me ha estado resolviendo algunas dudas y pues nada, me gustaría agradecérselo muchísimo. Es uno de los constructores del mod, o sea, el que ha hecho por ejemplo los árboles de Silverwood que veis detrás de mí, el que va a hacer los árboles de Greatwood, el que me ha puesto el hype por las nubes con cómo van a ser las daños, no me ha dicho nada, no me ha dado información, solo me ha dicho que van a ser impresionantes. A mí con eso ya me ha puesto el hype por las nubes, entonces pues muchísimas gracias. Luego, me ha resuelto un par de cuestiones de mi vídeo anterior, que lo tenéis ahora mismo en una de las tarjetitas en la esquina superior derecha, si no me equivoco, y es sobre los mods que veis ahora mismo en pantalla, los de Envy, Last y los otros dos que no recuerdo ahora mismo, pero bueno, tendréis el nombre debajo, no os preocupéis por eso. En mi vídeo comenté que no me gustaba mucho lo que vienen a ser los colores porque me parecían muy brillantes, y bueno, ha sido tan amable de decirme que los colores se ven tan brillantes, en general los de cualquier bloque que haya enseñado o mod que haya enseñado se ven un poco más brillantes por el editor. Luego en game se verán mucho mejor, con los colores mucho más balanceados y tal, ¿vale? Eso por un lado. Y creo que no tengo nada más, así que comentaros. Deciros también que todo lo que veáis en este vídeo, y cuando digo todo me refiero a todo, está work in progress, es decir, puede cambiar a lo largo de las diferentes reviews, etc. Y por último, quiero aclararos que al final del vídeo tendréis la forma de instalar esta alfa, ¿vale? Es una alfa, no es jugable ahora mismo, le faltan muchísimas cosas, sobre todo de generación, pero no os preocupéis porque están trabajando. Darle también las gracias, no sé si lo verá, pero bueno, aquí voy a dar las gracias a todos los modders, o sea, los modders, los que escriben el código, vaya, que por lo que me ha comentado Pop son buenísimos, a Iván, no sé si es con tilde, en plan en español, pero me imagino que no, por las texturas, porque de verdad me parecen una obra maestra, o sea, me parecen muy bien. Mira que en Arcana, en el primer vídeo que hice, no me llamaron mucho la atención, pero sí que es cierto que me parecen muy buenas, muy buenas texturas. Y sin más dilación, vamos a empezar a enseñar qué es lo que tiene este mod. Voy a hacer una, os la voy a enseñar muy por encima, porque como no es funcional del todo todavía, pues no merece la pena centrarse muchísimo, pero que sepáis que si queréis un tutorial cuando empiece a salir la primera beta jugable, os podéis suscribir a mi canal, darle a la campanita, y os prometo que en cuanto salga la primera beta me voy a poner a trabajar para tener el tutorial cuanto antes. El caso, cuando empecemos el mundo, tenemos unas script notes en nuestro inventario, vale, si hacemos clic derecho, nos sale este mensaje de aquí, que ahora mismo no se ve muy bien, está todo work in progress, repito, no pasa nada, una vez que lo completemos, tendremos las completed script notes, vale, básicamente cuando hacemos clic derecho, nos da un arcana. Es el, entre comillas, Thaumonomicon del arcana, vale, cuando lo abrimos pues tenemos una GUI, tenemos diferentes investigaciones que podremos ir completando con diferentes mecánicas. No voy a explicar de todas las mecánicas, simplemente pues que hay algunas que son de crafteo, otras que son de investigación, otras que son de escaneo, un poco, mucho más variado que en el mod de Thaumcraft, vale. Aparte, tenemos también un Illustrious Crimoid, que ahora mismo no funciona, un Tainted Codex, que tampoco funciona, y un Crimson Rides. Me gusta esta idea porque tenemos todo separado para, ¿me he ido a mirar algo de Tainted? Pues me voy al Tainted Codex. ¿Tengo que mirar algo de los mobs? Me imagino que esto será para los mobs. Pues lo miro aquí. Me parece muy interesante esta perspectiva y la verdad estoy muy hypeado en general. Por último tenemos, o sea, siguiente tenemos por aquí un poco de generación, los Silverwood Tree, vale. Como veis las texturas están muy muy bien. Unos Magical Mushrooms, que la verdad me flipan un montón cómo están hechos. Y de generación como tal de árboles, etc. Solo tenemos esto por ahora. Sin embargo, tenemos diferentes modalidades de árboles. Como ya dije en el vídeo de Arcana, la voy a enseñar por aquí rápido. Este es el Deir con su arbolito. Tiene aquí como una especie de frutita. Y tenemos pues de prácticamente todos una Slap, una Escaleta, una Trapture, las Planks normales, un Botón, una Pressure Plate, una Puerta, una Valla y una Puerta de Valla. El cartel no es de Deir, vale. Tenemos por aquí también Eucaliptus. Tenemos Grapewood, vale. Muy interesante. Sobre todo el tronco. Me gusta muchísimo esa textura. Debería haber puesto por aquí un poco más de luz, pero bueno, no pasa nada. Tenemos Hawthorne con las hojas blancas. Me molan un montonazo. Silverwood, que bueno, digo Grapewood, que ya os lo he comentado. Y además tenemos un Silverwood Stick, que se utilizará para hacer algunas herramientas. Tenemos Willow. Y por último, que no tienen ni Puerta ni Trapture, tenemos el Tripofobius. Vale, bueno, habré puesto en pantalla un pequeño Disflavor. No creo que lo ocasione, pero por si acaso, pues aquí lo tenéis. Y por último tenemos un Death de Tree, vale. Pues aparecerán diferentes biomas. Y sobre todo cuando un árbol se le limpia el Teint, por así decirlo. Más en generación tenemos los Cristales Básicos. Hay que decir que no son mis favoritos, porque me parecen un poco confusos. Con que no son mis favoritos no me refiero a que estén malos, simplemente que me gustarían de otra forma. Pero vamos, que el arte en general me parece impresionante. Tenemos como veis pues Air, Terra, Ignis, Agua, Ordo y Pereditio. Y tenemos también estos Crystal Fragments, que se pueden poner tanto en el suelo como en el techo, como en las paredes. Y como veis, cuando está un bloque con otro, comparten el hueco, por así decirlo. Vamos por unos cuantos bloques. Tenemos Arcane Stone e Infused Arcane Stone. Tenemos unos Bricks. Tenemos Dungeon Bricks, Dungeon Cracket Bricks y Dungeon Mossy Bricks. Bueno, el nombre lo he dicho al revés. Tenemos también unas cuantas cosillas, como es el Hardened Glass, el Smoky Glass y el Lumiferous Glass. Luminiferous, perdón. El Hardened Glass básicamente es un cristal un poco más fuerte, que también permite romperlo con la mano en Survival y que te derropee el bloque. Smoky Glass permite que sea transparente, pero que no pase la luz. Si yo hago esto por aquí y tapamos, como veis, se puede ver dentro, pero está a oscuras. ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, pues para granjas de mobs, por ejemplo, que nos interese saber qué es lo que hay dentro, pues viene perfecto. Y por último, el Lumiferous Glass, que básicamente, como podéis imaginaros, simplemente aporta luz como si fuese una de Glowstone. Muy interesantes. Mi pregunta es, también como sugerencia, si vendrán en diferentes colores. Me imagino que no, porque, no sé, me da la sensación de que no. Yo si fuese el moderno, la verdad es que no creo que lo simplemente así. Vamos con los diferentes tipos de metales. Ahí tenemos Silver, plata. Tenemos el bloque, el lingote, diferentes herramientas. Tenemos también el Arcanium, diferentes herramientas. Si miramos en el Arcanium, por cierto, veremos que, bueno, por la historia, hemos intentado desarrollar el Thaumium, pero le hemos imbuido mucho más poder al lingote y por eso ha salido el Arcanium. Aparte de eso, tenemos la parte de las herramientas, tenemos una armadura. Tenemos también Thaumium, aunque por ahora solo está implementado el bloque y el lingote. Y Void Metal, tenemos el lingote, también tenemos el Nugget. De estos también hay Nugget, os hablaremos de ello más adelante. Las herramientas y la armadura. Tenemos también los Purifieth. Por ahora, in-game, tenemos solo el Iron, el Oro, la Silver y el Altered Iron, que nos dará el lingote de Arcanium. Si continuamos, tenemos todo el tema de la alquimia. Tenemos ya diferentes jarras. Tenemos la Guarded Jar, Secure Jars, Void Jar, Vacuum Jar y Pressure Jar. No hay mucha información sobre esto, al menos que yo haya podido encontrar. Me imagino que esta será la normal. La Secure, creo que es para evitar que la esencia Tainted, que no recuerdo su nombre ahora mismo, lo pondré en pantalla, escape, porque creo que en esta versión puede escapar y contamina el ambiente. La Void Jar, creo que funciona igual que en Soundcraft, es decir, el excedente lo tira. Vacuum Jar, creo que este, por los temas de presión, por los que funciona la esencia, va a tener más, por así decirlo. Entonces va a intentar llenarse antes, por eso la flecha hacia abajo y la presión ya funciona al revés. Tiene más presión, por lo tanto tiene menos succión y de ahí la flecha para arriba y se llenará la última. Tenemos los Fials y los Fials Self. Esto me mola muchísimo. O sea, me parece una auténtica maravilla que se haya implementado. Simplemente pues son diferentes Fials, vale, con diferente esencia. Este tiene los Lust o Libidine en latín por 8 y se pueden colocar en los diferentes huequitos. Dependiendo del color que sea la esencia, pues se aparecerá un color u otro. Y además esto tendrá luego funcionalidad en la investigación que está un poco más para allá. Aparte tenemos los Clutable con su Nitor ahí debajo y la forma de extraerlo es poniéndolo, poniéndolos al Embix 1 por encima del Cautron. De tal forma que si yo por ejemplo cojo esto y hago así y lo tiro aquí, como veis se ha llenado. Va subiendo con unas partículas muy chulas y se va llenando poco a poco. Una vez que se llenan podemos usar tubos, tenemos los tubos normales, una válvula para impedir que pase la esencia. Y tenemos también un Aspect Window, que básicamente cuando la esencia está pasando se pone de un color para que podamos identificar de qué color se ha puesto la esencia. También tenemos Label, que nos permite ponerlo aquí y como veis dentro la esencia es chulísima, bajo mi punto de vista chulísima. Ahora bien, quiero hacer así para enseñaros, bueno lo primero como va pasando por aquí, espero que lo hayáis visto. Y el Cristalizer, como veis no tiene textura por ahora, no pasa nada, es normal, están trabajando en ello, pero sí que funciona. Y esto lo que hace es básicamente que va generando los cristales de la propia esencia. Como veis viendo, pues los va generando poco a poco. Bien, pasamos a unos cuantos bloques más y el tema de la investigación, que una vez más lo voy a pasar muy por encima. Tenemos los pedestales, tenemos las Table, normales y corrientes. Me pregunto si van a introducir la Stone Table porque me pareció una variante muy buena para hacer diferentes decoraciones. Tenemos diferentes estatuas, Sino Evil, Hear No Evil y Speak No Evil. De hecho, si tenéis WhatsApp, los monitos, pues representan uno cada uno, tapando los ojos, tapando los oídos y tapándose la boca. Tenemos unas Scribing Tools, una Research Note y la Complete Research Note. Esto funciona un poco como en Soundcraft, te van dando diferentes Research, las vas investigando en la mesa y cuando te dan la Complete... Uy, perdón que le daba un golpe al micrófono. Y cuando tienes completada la esta, haces clic derecho y la obtienes. ¿Dónde está la diferencia? Para empezar, para obtener las diferentes esencias, tenemos que colocar al lado los Fial Cells. Aparte de eso, a medida que vayamos investigando también se nos permitirá que cuando hacemos Shift nos diga de qué está compuesto. Por ejemplo, Potencia nos diría que está compuesto de Ignis y de Ordo, por ejemplo. No sé muy bien de qué están compuestos. Y aquí viene lo interesante. Vamos a tener cuatro tipos diferentes por ahora de investigaciones. Una para cada uno de los aspectos de por aquí. Tendríamos por lo tanto Alquimia, Golemancia, Artificio y Fundamentals. No, y el de las varitas, ¿cómo se llama? Oromancia, creo que se va a llamar, si no estoy equivocado. Bien, pasamos a la Arcane Crafting Table. Muy buen detalle el tema de añadir aquí el Arcanum. Ahora os hablaré un poquillo más del Arcanum, no os preocupéis. Quitadme esto de aquí. Tenemos unas Google Software Revealing, como siempre, se colocan y nos permite ver lo que hay, por ejemplo, dentro de las Yards. Los nodos, que los veremos más adelante. Y unas cuantas cosas más. Biz Manipulating Tools, no estoy seguro de para qué sirve esto. Creo que es algo de desarrollo. Si consigo algo más de información, os lo pondré por pantalla. No os preocupéis. Tenemos también un Chirters Arcanum, que básicamente nos desbloquea todo lo que viene a ser el Arcanum. Al menos lo que hay hasta ahora, ¿vale? Ya digo, está en alfa. Esto está muy incompleto y vienen cosas muy chulas. Y además tenemos música. A ver si suena. Ahí está. En este caso es Yeldow, de Green Slips. Y aparte, os lo pondré por todo el vídeo, así que no os preocupéis. Y si no, pues podéis descargaros el MOC y escuchadla vosotros mismos. Y luego tenemos Yeldow, pero Arcana Thin. Vamos a tirar estas cosas por aquí, que no me estorben. Es un poco más electrónico, si no me equivoco. Y eso lo voy a dejar por ahí, que siga sonando. Bien, tenemos el tema de las varitas. Vale, el tema de las varitas, o sea, es un hype impresionante. Para empezar, el tema de los focus. Esta es la Foki Forge, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Bueno, no sé si conocéis el Ars Magica. El Ars Magica es un mod que te permitía hacer conjuros y hechizos súper variados y súper customizados. Bueno, pues este pretende ser todavía mejor. Todos los hechizos empezarían en esto. Y por medio de añadir diferentes variaciones, por ejemplo esto. Luego, si no me equivoco, si le puedo añadir. Bueno, no está todavía en funcionamiento y no está escrito cómo funciona. Pero bueno, va a permitir que cada uno de los diferentes aspectos tengan un efecto diferente. Dependiendo de cómo los ordenes, de qué modificadores añadas, va a hacer una cosa u otra. Un hype tremendo esto, pero un hype impresionante. Ya os digo, por ahora no funciona. Si antes de que suba el vídeo, entre que lo grabo y lo edito, descubro algún hechizo o lo que sea. Pero vamos a ver cómo se hace, para que lo podáis ver también. Tenemos un montón de One Cups. Y cuando digo montón, no es un montón. Tenemos de hierro, de silver, de prismarine, de bambú, de zaomium, de oro, de copper, de void, amber, honey, leather, netherworld, eldritch. Y no voy a seguir leyendo, porque esto es muy aburrido. Otro montonazo más de One Cores, de los palitos que van entre medias. Tenemos Focus Parts, que es lo que se introduce dentro del foqui aquí arriba. Y podemos elegir luego el diseño que queramos. Está un poco bogeado, como veis. Pero bueno, esto son cosas que ya están reportadas. Y que todos los desarrolladores os agradecerían muchísimo que si podáis jugar y reportar los bugs, pues ya sabéis que siempre es bienvenido. Bueno, tenemos una mezcla entre... O sea, hubo muchísima polémica en Soundcraft cuando se habló de quitar las varitas y de introducir los gauntlets. Lo que han hecho aquí ha sido... ¿Por qué no vamos a quedar solo con uno? Metemos varitas, metemos bastones... No, bastones son estos. El stepter es como un báculo, si no me equivoco. Y el gauntlet. Perfecto, maravilloso. De hecho, pues bueno. Como veis ahí sale la varita con una cajita. Tenemos también el stepter. Tenemos el staff. Y por último tenemos el gauntlet. Que queda perfecto en la mano, la verdad. Y bueno, ahí tenéis en la esquina superior izquierda cómo es la GUI. Si hacemos shift, aparecerá el número de los aspectos que tenemos y listo. Vale, por aquí tenemos los diferentes cristales de esencia. Tenemos los más básicos. Y luego los compuestos. Es decir, que me gusta muchísimo que tengan cada uno una forma diferente. O sea, me parece un detallazo enorme. Y un curro por parte del Pixel Artist, Iván. Y por aquí tenemos unos cuantos más. Tenemos también algún que otro, no, mal puestos, pero bueno. Tenemos aquí el Dire Spirit, que la AI no está implementada todavía, entonces solo vuela de lado. Tenemos un koala que me parece monísimo. O sea, por favor, mirad este maravilloso koala. Es que es la leche. Y tenemos también un Willow Spirit. Que no sé dónde está. Así que vamos a ponerlo nosotros mismos. Dos puntos. Willow Spirit Entity. Ahí está. También bastante chulo. Este puede atravesar las paredes. No sé exactamente si es intencionado o no, pero puede atravesar las paredes. Y tenemos cuatro efectos diferentes. Me voy a poner en survival un segundito. Frozen. Básicamente nos mete como un zoom y nos va haciendo daño. Me voy a poner en creativo, porque si no me va a matar. Life Infused. Que por la información que me ha llegado a los oídos, es una especie de regeneración, pero hecha por medio de magia. Tenemos Warding, que básicamente es para proteger las cosas, como el Focus Warding de los bloques. Y también tenemos Tainted, que nos hace daño, igual que funciona en el mod de Thumbcrap. Los símbolos muy chulos, los podéis ver en la esquina superior derecha o si no, pues aquí. Y pues hasta aquí, más o menos todo lo que tengo que enseñar. Vamos a pasar ahora a enseñaros el tema de los nodos. Comentar un par de cositas. Después iremos a la parte de las cosas Tainted. Después a todo lo que no está in-game, pero que en algún momento llegará. Y a información extra que ha llegado a mis oídos. Y por último ya la instalación y una pequeña opinión de qué me parece el mod. Así que enseguida vuelvo. Muy bien, pues estamos por aquí en el tema de los diferentes nodos. Vamos a ir uno por uno, no hay mucha información y lo que ha llegado a mis oídos es que va a haber unas mecánicas súper chulas detrás de los nodos. Con lo cual lo único que hace es que el hype por este mod, para mí, se dispare muchísimo. Pero bueno, allá que vamos. Tenemos el nodo Bright, ¿vale? Esta es la forma. Si nos acercamos podemos ver los diferentes aspectos que tienen. Voy a reportar que bajo mi punto de vista se vieron un poquillo mal los números. Me imagino que ya serán conscientes de ello, pero bueno, nunca está de más ayudar. Me imagino que el nodo Bright será como un nodo normal, que es el que tenemos aquí al lado, ¿vale? Solo que este rellenará los aspectos de forma más rápida. Luego tenemos el normal, ¿vale? Un símbolo parecido. Los elementos, como veis, podemos tener hasta tres. Por cierto, una cosa que tengo que aclarar es que en el vídeo anterior no entendía por qué tenían como una especie de inventario. Me han aclarado, me ha aclarado Pop, que es simplemente para que los desarrolladores pudiesen hacer pruebas. Eso no va a estar dentro del juego como tal. El normal, pues eso, se irá rellenando poco a poco. Y el Pale, que es la contraparte del Bright, que se irá rellenando muy lentamente. Repito, esto son suposiciones. No tengo ningún tipo de confirmación sobre ello. Vale, el nodo Eldritch, no tenemos casi nada de información más allá de que la parte de Eldritch va a ser muchísimo más extensa que en Thumbra. Tengo un hype. Es que, bueno, en verdad, lo odio un poquito, porque lo único que está haciendo es meterme muchísimo hype. Muchísimo, muchísimo hype. Entonces, desde aquí, un poquito de odio hacia ti. Pero con lo puro. Vale, luego tenemos el nodo puro. Ahí lo tenéis. El nodo puro, y de esto sí que tengo alguna información. Básicamente, lucha contra el Taint. Y, bueno, pues como contraparte también tenemos el nodo Taint. ¿Por qué no? Ahí lo veis. Y, si no me equivoco, debería empezar poco a poco a corromper la zona de por aquí. Sin embargo, deberíamos ver una zona en la que se detiene por el efecto del nodo puro. No sé si está implementado todavía, sino lo podemos ver luego en la zona de Inter. Y, por último, tenemos el nodo Hangry. ¿Por qué está aquí, como excluido, un poquito alejado? Pues por lo que vais a ver a continuación. Vale, eso ya está reportado, que está como hacia un lado. Pero, como veis, se va comiendo poco a poco las zonas. La animación, por cierto, chulísima. Y se va alimentando poco a poco. No hay mucho más que añadir sobre los nodos. Ya os digo, no hay mucha más información. Por suerte o por desgracia. Lo único que hace a mí es tener un hype enorme. Y de aquí, pues bueno, las varitas y el gauntlet se van rellenando con clic derecho. Veo que no se está poniendo Taint ninguna zona. Así que no debe estar implementado o tarda un poco más del tiempo que yo dispongo. Así que, simplemente, pues nos vamos a ir a la zona Tainted. Os voy a explicar un poco de toda la zona Tainted. Y a continuación, pues vamos a poner un nodo puro para que veáis como lucha contra la zona Tainted. Vale, bien, estamos por aquí en la zona Tainted. Hay muchísimas cosas, ¿vale? También tenemos unos cuantos mobs que quiero enseñaros. Para empezar, pues bueno, tenemos la generación de Amber y de Silver en versión Tainted. Así como la de diferentes minerales. Muy chulo el diamante y muy chulo la esmeralda, sinceramente. Los bloques estos, sinceramente, me gustaría que fuese como la corrupción un poco más parecida a esto. No que sea desde los bordes, pero aún así estos bloques me parece que están muy bien. Una pequeña aclaración es que, según tengo entendido, todos y cada uno de los bloques que se recojan Tainted no van a esparcir el Taint ni el Flux, ¿vale? Simplemente, pues se podrán usar como objetos decorativos. Con lo cual, ya nos está ampliando un montonazo la variación. Tenemos por aquí un Tainted Dare, ¿vale? Una vez más, la paleta de colores me parece fantástica. Tenemos el Eucalyptus. Tenemos el Great Wood. Tenemos Hawthorne. Tenemos también Willow. Por aquí tenemos Tainted Acacia, ¿vale? Como veis, estos saplings sí que están implementados. Tenemos también por aquí Birch. Muy bonita esta paleta de colores también, me gusta muchísimo. Dark Oag. Jungla, tanto en versión pequeñita como en versión grande. Y, por lo que veo, ya han actualizado las Vines. Porque, bueno, antes era un bloque enorme. Vale, voy a coger esto de aquí. Cuando estaba haciendo el mapa, veías cosas así enormes. Pero bueno, me alegro de que ya lo hayan actualizado. Tenemos por aquí el Tainted Org, normal y corriente. Y tenemos el Splust. Versión pequeñita y versión grande, como siempre. Y estos colores que me flipan. Esto es Podzol, ¿vale? Bueno, la textura está rota, pero no pasa absolutamente nada. Voy a ir otra vez hacia el principio para seguir enseñándoos un poco más de cosas. Tenemos Tainted Crust, que es un nuevo bloque. Con Slap y normal. Tenemos por aquí Tainted Gravel y Tainted Sand. Diorite, Andesita, etc. ¿Vale? Por esto voy a ir pasando un poco más rápido. Tainted Goo. Tenemos diferentes bloques, que ya enseñé en el vídeo anterior. Tenemos también el Melón y la Sandía. Tenemos Flower, Mastron y el Lagras. Diferentes versiones de Diorita, Andesita y Granito. Junto con sus Slaps, etc. Tenemos Arcana Tainted Bricks. Los Tainted Spawn Bricks. Prismarine. Prismarine Bricks. Prismarine Dark Prismarine. Y la nieve. O sea, incluso la nieve. Bueno, cabe destacar que el objetivo de Arcana es que todos y cada uno de los mods, o sea, de los bloques que hay en Minecraft y en Arcana puedan convertirse en su versión Tainted. Tenemos Taintina Botel, ¿vale? Que lo vamos a utilizar más tarde, así que me lo dejo en el este. Tenemos también diferentes mobs, o sea, comida que atropean los mobs en versión Tainted. ¿Vale? Voy a pasar por así rápido, no voy a pararme. Tenemos también Sugar King e incluso Tainted Snow Pool. Lo cual es un hype enorme. Tenemos también un Flux Meter, es decir, para medir la cantidad de Flux que hay en el ambiente. ¿Cómo se generan Flux? Pues bueno, teniendo un Caudron, tenemos esto por aquí. Y si yo suelto un montonazo, como veis se va a llenar. Si hago Shift, clic derecho, lo vacío y se convierte en Flux. Como veis, el Flux Meter está por las nubes y no deberíamos tardar en empezar a ver cómo el Flux se esparce. También tenemos ya herramientas para combatir el Flux. Tenemos por aquí un Taint Scraver, que es la pieza principal, Taint Scraver Base, que sirve para aumentar el radio. Taint Sucker, que lo que hace es succionar el Taint del Aura también. Taint Bore, para que el efecto vaya hacia abajo. Y el Taint Scraver Buster, que lo que hace es que sea más rápido y más efectivo. Voy a coger esto de por aquí y os voy a enseñar cómo sería el multibloque completo. El Taint Sucker se coloca arriba, Taint Base debajo del Taint Scraver, alrededor Taint Scraver Buster y por último el Taint Bore. Si lo conecto aquí y abro por aquí un poco, vais a ver que empieza a quitar el Taint. Y nos deja Death Grass. Voy a eliminarlo de aquí para que no siga convirtiendo esto. Y ahora paso a enseñaros los mobs. Hay algunos que no tienen textura y hay algunos que está bastante gracioso, así que vamos a ir despacito. Tenemos un... Bueno, no voy a ir diciéndolo porque es que si no me parece a mí que voy a alargar esto a lo tonto. Tenemos un Delfín que no tiene textura. Tenemos un Burro sin cabeza. Un Enderman sin textura. Tenemos el Zorro, el Zorro me parece maravilloso. El Gast, pues bueno, no está sin textura. Tenemos un Caballo. Tenemos incluso un Panda. Aquí estaba el Creeper, que lo han removido porque había algún problema. Un Cerdo. Un Pilager sin brazos. Este es bastante creepy. Tenemos también subacuáticos diferentes. Este me encanta porque puede vivir sin agua. Es como... Vamos a romper las estas. La oveja es muy tenebrosa. Tenemos un Esqueleto, un Slime y un Snow Golem. Que creo que debería poner Snow... O sea, tiente es Snow. Pero bueno, cosas que se les habrá pasado al estar en Alpha, que es normal. Tenemos un Zombie sin brazos. Un Lobo, una Bruja. La Bruja me mola muchísimo como está hecha. Por aquí, pues mira, un Villager, un Squid y una araña normal y corriente. Y ahora vamos a lo bueno. Vamos a echar por aquí así como que bastante Taint. ¿Vale? Para que veáis cómo está la zona Tainted. Y ahora vamos a poner un Nodo. ¿Vale? Para ponerlo simplemente pues Arcana, Nodos, Path y buscamos el Puro. Lo colocamos en una zona. Voy a ponerlo un poco más de altura porque si no va hasta el centro del suelo. Y una vez colocado, lo podemos ver. Y deberíamos ir viendo cómo se va removiendo todo lo que viene a ser el Paint. Insisto, no sé si está implementado o no está implementado. Por lo tanto, igual me estoy tirando un triple enorme. Y esto no funciona para nada. Pero bueno, para saber si funciona, vamos a aumentar un poco. Es Ragnostic Speed a 300, por ejemplo. Y como veis, pues sí. Claramente funciona bastante bien. Y veis, por allí se está aumentando más todavía. Porque ya no llega al rango de defensa del Nodo Puro. Dicho eso, voy a pasar a la zona principal otra vez. A enseñaros cómo funciona un poco el Arcana. Muy bien, pues estoy por aquí. En la zona un poco de investigación, por así decirlo. Para hacer un sitio medianamente especial. Abrimos el Arcanum con clic derecho. Lo vais a tenerlo así. Como es lógico, pues lo tendréis sin completar el principio. Podéis coger el Cheaters o hacerlo mediante comandos. Es muy intuitivo gracias a la actualización de Minecraft. Y cabe destacar que esto está para el 1.15.2. Por ahora se va a desarrollar en esta versión. Imagino que a medida que vayan teniendo una versión más jugable. Irán actualizando. No metáis presión por favor a los mods. Ni a la comunidad de Arcana. Preguntando a cada dos por tres. Cuando van a actualizar a X versión. O si van a hacer para el 1.12. Porque están trabajando. Cuando vean posible hacerlo, lo harán. Muy bien. Textura mucho más limpia. Más clara. Con sus correspondientes páginas para los grafios. Flechas por todos los lados. Cómo hacer con un Crucible. Cómo es con la Arcane Warbench. Etcétera. Cosas que me gustaría destacar. Bueno. Que por ejemplo. Podemos con Control-Click. Linear recetas. Para no tener que andar todo el rato. Yendo y viniendo. De diferentes entradas. Cosa que me gusta muchísimo. Me parece un detalle muy bien hecho. Para quitarlo pues otra vez. Control-Click. Tenemos por aquí. Por ejemplo. En Alquimia. Diferentes. Formas de crafteo. Como ya he dicho. Pues tenemos una forma de hacer Arcanium. Para hacer las. Los picos. O las. Diferentes herramientas. Como mencionas. El Silverwood Stick. Tenemos por aquí. Pues mira. La forma de hacer los diferentes Purifiez. Tentina Bottle. También tenemos por aquí. Y bueno. Pues luego. Agromancia. ¿Vale? Os vais a encontrar mucho. De este tipo de cosas. En Research.Arcano. Arcanium Core. Es normal. Una vez más. Está en Alpha. Y van poco a poco. Todo esto puede cambiar. Y todo esto. Pues se va a modificar. Así que. No tengáis mucha prisa. Porque cuanto más lento lo hagan. Mejor lo van a hacer. Y creo. Que eso es todo. Lo que me queda por enseñar. De. Ingame. Si se me olvida algo. Lo añadiré más adelante. Así que no os preocupéis. Pasamos ahora. A las diferentes cosas que tengo. En. ¿Cómo se dice? En imágenes. Muy bien. Pues estamos por aquí. En. En mi proyector de fotos. Aunque vosotros estáis viendo. Solo la foto. En. En el vídeo. Para ir revisando. Pues algunas de las imágenes. Que han ido subiendo. Al canal de. Discord de. Arcana. Para empezar. Tenemos una. Un ejemplo de investigación. Como veis. Empezaremos en las esquinas. Con diferentes. Aspectos. Que tendremos que ir conectando. Por medio de. Otros aspectos. Esto que tenemos por aquí. Sería. Como se seleccionan. Los diferentes focos. Vale. Vemos que tienen diferente. Imagen. Para saber identificarlos. Tenemos también. Como sería. La diferente scud. Que parece ser. Que va a cambiar. El fondo. Con. O sea. Dependiendo del material. Con el que esté hecho. El core. De la varita. De la varita. O del gauntlet. Y vemos también. Pues como se llenan. De los diferentes aspectos. Tenemos también. Algún ejemplo. De varita. Y una varita. Con lo que viene a ser. Un focus. Creo que estas varitas. Están un poco desactualizadas. Por el diseño que tiene. Que no son igual. En el juego. Pero bueno. Ya sabéis que. Poco a poco. Tenemos pues. Un ejemplo. De arcane crafting. Con los diferentes requisitos. De aspectos. Y se pone. Pues la varita. Aquí dentro. Tenemos una imagen. De cómo serían. Los diferentes cristales. En una cuba. Con un poco de iluminación. Es decir. Que en esta imagen. Los cristales. Me parece que quedan. Muchísimo mejor. Que como los hemos visto. Dentro del juego. En esta imagen. Tenemos. Los otros diferentes tipos. De formas. De duplicar. Los ores. Vale. En el juego. Hemos visto. Los tres últimos. Que serían. El oro. El hierro. Y la. Como se dice. Y el silver. La plata. Al igual que el arcaneum. Que es el cuarto. Empezando por el final. O el quinto. Empezando por el principio. Que me gusta complicarme. Mucho la vida. Tenemos también. En orden. Pues la esmeralda. El diamante. El orestone. Y el cuarzo. Y además. También tenemos. Otro tipo de recursos. Que se podrán ir consiguiendo. Me imagino. Que si tenemos. Algún otro mod. Que añada. Estos recursos. Vale. Y por último. Pues bueno. El lápiz lazuli. Que se les había olvidado. Meterlo en la primera imagen. Tenemos también. Una imagen. De cómo va a ser. El altar de infusión. Vale. El antiguo. Que tenían en arcana. Tiene esta forma. Mientras que el nuevo. Pues va a tener una forma diferente. He de decir. Que. Aunque me gusta mucho. La versión anterior. La versión nueva. Tiene su encanto. La verdad. Aquí tenemos la imagen. Con diferentes jarras. Con sus labels. Y diferentes. Aspectos. Para ver. Como se ve el color. En las diferentes jarras. Y por último. Pues bueno. Tenemos una imagen. Con lo que vienen a ser. Los diferentes aspectos. En el juego. Pues como se verían con el número. Y al mismo tamaño. Todos. Muy bien. Aparte. Por aquí. Tenemos un par de gifs. Que básicamente. Creo que nos muestran. Como funcionaría. El tema de. Gestionar un cast. O sea. De castear un spell. Perdón. Un hechizo. Bueno. Vemos que la animación. La verdad. Es que me gustan muchísimo. Como lo están dejando todo. Tenemos también. Un pequeño cuadro. Enseñando. Pues bueno. Diferentes combos. Que se pueden hacer. Dentro de los focus. En esta primera imagen. Pues bueno. Tenemos. Que la combinación de Ignis. Con este otro aspecto. Del cual. No recuerdo el nombre. Os lo pondré en pantalla. Pues funciona como un lanzallamas. Maravilloso. Sinceramente. Que vayamos a tener un lanzallamas. Y bueno. Como veis. El resto. Pues están distorsionados. Para no dar. Tampoco. Muchas pistas. En esta segunda imagen. Pues tenemos. El funcionamiento. De algunos aspectos. Por ejemplo. El primero es Void. El aspecto de Void. Pues bueno. Funciona como un Porta Ver Hall. El símbolo de Mining. Pues bueno. Mina bloques. Está muy bien. Que cada uno de los diferentes aspectos. Vaya a tener. Un uso diferente. Vale. Seguimos con. Algunas imágenes. Relacionadas con. Los diferentes modificadores. Que van a tener. Tanto las Caps. Como los Cores. Vale. Si queréis. Un poco más de información. Pues podéis pausar la. La pantalla. Tenemos por aquí. Otro. Otra imagen. De. Que es lo que hace. Pues en este caso. Los aspectos más básicos. Y por último. Pues tenemos un pequeño GIF. De cómo sería. La construcción. De un Focus. Vale. Como he dicho. Pues bueno. Esto simplemente es una. Es una. Una previsualización. De cómo sería. Estoy súper hypeado. Por lo que estoy viendo. Es que. O sea. Se pueden hacer. Auténticas maravillas. Y auténticas. Barbaridades. Con. Con este sistema de hechizos. Y de verdad. Ojalá llegue el momento pronto. En el que podamos probarlo. Porque me parece. Me parece. Simplemente maravilloso. Y dicho esto. Pues vamos a pasar. Rápidamente a la instalación. La instalación va a ser súper sencilla. Y súper rápida. Vale. Básicamente. Bueno. Pues en la descripción. Vais a tener el enlace a este. A esta página. En esta página. Se van a ir publicando. Todas las. Las diferentes versiones. Que vayan saliendo de Arcana. Antes de que se publiquen en Curseforce. Vale. Entonces. Os recomiendo que lo tengáis guardado. Y de vez en cuando. Lo vayáis revisando. Como ya he dicho. Son alfas. Vaya. Para descargarlo. Pues simplemente vamos aquí. Donde pone Assets. Y descargamos el primer archivo. Arcana. 0.0.6. B. YAR. Le damos ahí. Para descargarlo. Pues simplemente lo guardamos. Como veis. Yo ya lo tengo descargado. Entonces no lo voy a descargar. Y simplemente tenemos que arrastrar. Ese. Ese archivo. A la carpeta de mods. Para ello tenemos que instalar. Forge. Dela. 1.15.2. Vale. Una instalación súper fácil. Súper fácil. Y súper sencilla. No quería tampoco. Entretenerme mucho. Y ya por último. Pues. Creo que vamos a centrarnos un poco en mi opinión general. Sobre. Que me parece el mod. El mod. Sinceramente me parece una auténtica bestialidad. A que me refiero con esto. Que tengo un hype enorme. Pero enorme. Por las nubes. Me parece que está muy bien. Muy bien hecho. Muy bien compensado. Y eso que hemos visto muy. Muy poco. Creo que la gente que está dentro del desarrollo. Tanto los constructores. Los escritores de código. Los que dan todas las ideas. Los que hacen las imágenes. Absolutamente todo. Creo que son maravillosos. Al menos lo que se ha visto hasta ahora. No tengo ninguna duda. De que va a ser un mod. Muy grande. Y un mod que va a valer muchísimo la pena. Y con el que yo por lo menos me voy a pasar muchísimas horas. Y que desde luego voy a hacer algún modpack. Porque vamos. Está clarísimo. Las texturas. Que si no recuerdo mal. Fueron bastante criticadas. Las critiqué yo bastante. Si no me equivoco. En mi primer vídeo de Arcana. He de decir que me convence muchísimo. No me gustaban. De la misma forma que no me gustó el cambio que hizo de texturas Minecraft. Pero bueno. Viendolo con un poco de perspectiva. Sí que es cierto que han mejorado muchísimo. Y que estoy muy 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 contento. Sí que podría hacer un par de críticas pequeñas. Pues bueno. Igual a los cristales. A los del mundo. A los básicos. No me terminan de convencer. Me gustaban más como eran los de. O sea como son. Los de Soundcraft. Vaya. Pero cuando están en cuevas. La verdad es que me parecen muy interesantes. Los diferentes estadios de crecimiento. También me parecen muy interesantes. ¿Qué más? Los aspectos. Una pequeña crítica que tengo. Que a ver. Es crítica y no es crítica a la vez. La primera vez que ves un aspecto. Para mí. Se me hace un poco difícil de reconocer. Qué es exactamente la imagen. Pero esto es la primera vez. La segunda vez que lo miras. Ya sabes perfectamente. Que estás mirando. Estás mirando una nube. Estás mirando una pequeña ola. En el caso del Aqua. Una que he descubierto que no se ve muy bien es Lux. Porque al ser tan blanca. En los fondos blancos no se ve muy bien. Pero bueno. Son cosas que no hace falta que yo diga. Porque los propios desarrolladores ya saben. Ya son conscientes de ello. Y nada más que añadir. Como ya dije en el vídeo anterior. Van a sacar una API. En cuanto a usted el mod disponible. Para que salgan addons. Y nada. De verdad que estoy con un hype impresionante. Por ver cómo va evolucionando este mod. Así que nada. Una vez más. Si os gusta el mod. Si queréis seguir las actualizaciones. Suscribiros a mi canal. Darle like. También os podéis meter en mi canal de Discord. Si os interesa. Para ir comentando pues diferentes cosas. Prometo que no te arraigáis tanto. En sacar un vídeo con las actualizaciones. Sobre todo para que no se haga tan largo. Como es esta cien de este. Y pues eso. Que si tenéis alguna sugerencia. Lo que sea. Las podéis dejar en el canal de Arcana. Todos. Del canal de Discord de Arcana. Todos los enlaces van a estar en la descripción. Y en el caso de que no controléis mucho inglés. O de palo comentar en inglés. Bueno. Si queréis podéis meteros en mi canal de Discord. Me comentáis alguna sugerencia. Y o bien os la traduzco yo. Para que vosotros la copiéis y la pegáis. No me importa. A ver. No me importa. Siempre que no sean pues tres páginas de Word. Que me hagas traducir en inglés. Si son un par de frases. A mí no me importa. O si no. Pues simplemente las traduzco. Y sé que las posteo yo. Que a mí eso. Pues tampoco me importa. También decir que. Si testeáis la versión de prueba. La alfa. Y encontréis algún buco. Lo que sea. Siempre se agradece que se reporten. Porque así se pueden. Se pueden solucionar cuanto antes. Y que espero que estéis tan hypeados. Como yo con este modo. Una vez más. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.